Tranquila mami No vayas con tanta prisa, observa todo el terreno Súbete a la montaña, quédate un ratito y después te vas Huele a una margarita, una rosa y un clave Prueba poco de todo, lo que sea placer Para gozarlo rico, tienes que conocer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Y él es Vargas, que también le canta a Latinoamérica y el mundo su música Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Música Para de correr Tranquila Tranquila Sígueme a mí Tranquila Deja de mover Tranquila Par de correr Tranquila 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 Para de correr Tranquila Tranquila Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila O se terminará, tranquila Para de correr, tranquila O se terminará, tranquila